Por muchos años he admirado tu cuerpo Cuando desnudas te perfumas mujer Bebo la imagen del espejo reflejar tu piel Pon las dudas en tu espalda Si tu figura aún puede impresionar No es que lo diga de repente Yo lo sé muy bien Tú para mí Sigues estando buena Sigues estando buena Sigues estando buena para mí No te compares con la chica de enfrente Que si tu falda está a la modo tal vez Si tu peinado está en la onda más actual No sé Yo no pretendo compararte No me presiones a mí por favor Si esta canción es fiel reflejo de tu ser Que bien tú para mí Sigues estando buena Sigues estando buena Sigues estando buena para mí Recordarás aquella vez Que ambos unimos nuestros cuerpos Juntos descubrimos Que hay mil formas de amar Que hay mil formas de amar Si subo al escenario No me atormentes con tus ansias mujer No me preguntes si he pensado solo en ti No sé Sigue con tus aerobics Prepárate a ganar la maratón No me hacen falta tus reproches De una vez Diré tú para mí Sigues estando buena Sigues estando buena Sigues estando buena Para mí Sigues estando buena Sigues estando buena Sigues estando buena Para mí ¡Arta, mujer! Andas divagando en la misma situación Todo está cargado a ti Nada es para ti La presión es cada vez mayor Y tú tienes que huir Estoy noico Estoy noico Te siguen los espectros Que has dejado en el cajón Solo veo caras largas Pura frustración Tienes que buscar aliados Contra la persecución Estoy noico No, 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 no Prende un cigarrillo, estás perdiendo la razón Sientes ruidos raros que amenazan destrucción Todos te golpean, no te tienen compasión Tienes que salir de aquí corriendo de la polución Estoy loco Tienes que salir de aquí corriendo de la polución Estoy loco Estoy loco Estoy loco Estoy loco Estoy loco Quirafa 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 Tienes que salir de aquí corriendo de la polución Chato me han metido en la botella Pero es que no la encuentro nunca ella Chato me he quedado en la botella Todo por la culpa de su estrella Tienes que salir de aquí Yo no sé qué va a pasar Tienes que salir de aquí Tienes que salir de aquí Tienes que salir de aquí Chato, me he olvidado quién es ella Ahora solo quiero a mi botella Ay, Chato, me he olvidado quién es ella Ahora solo quiero a mi botella Chato, me he sentido al lado de ella Pero es que estoy con la botella Yo no, no quiero hablar con ella Y encima quiere moderación Moderación, moderación, moderación Por ellas aunque mal paguen Todo por la culpa de esa estrella Que me voy tomando cuarenta y media Yo no, no quiero hablar con ella Y encima quiere moderación Moderación, moderación, moderación Moderación, moderación Dos más Con mi generación Yo no sé qué va a pasar Yo no sé qué va a pasar Otro mundo lejos del sol Por las estrellas Un lugar Donde siempre brille la luz En las estrellas En las estrellas Buscaré otro mundo lejos del sol En las estrellas En las estrellas Viviré donde el tiempo no pasará En las estrellas Buscaré otro mundo lejos del sol En las estrellas Buscaré otro mundo lejos del sol Buscaré otro mundo lejos del sol Recuerda tu conciencia, quieres ser alguien diferente, con una imagen sugerente, te convertiste en una estrella, ahora que eres mujer bella. Ya recorriste toda Europa, por solo quitarte la ropa, todos ignoran tu pasado, que un cirujano ha modelado, tienes un cuerpo diferente, que ha confundido a mucha gente. Ya recorriste toda Europa, siempre quisiste ser estrella, te convertiste en mujer bella, con adelantos de la ciencia. Ya recorriste toda Europa, siempre quisiste ser estrella, te convertiste en mujer bella, con adelantos de la ciencia. Oh estrella, oh estrella, oh estrella, oh estrella, oh tan bella. Oh estrella, oh estrella. Gracias por ver el video Buscando una respuesta a una pregunta sin sentido Encuentro que en el mundo muchos cambios han habido Países que cambiaron buscando libertad Mientras que en otras tierras los fanáticos perdieron La paz es la respuesta, justicia sin temor Respeto a las ideas, a todas las religiones Escucha, hay que vivir Escucha, deja vivir Palacios relucientes para tan poca justicia Pregunto a qué se deben tantos años de temores Dogmáticas doctrinas que al hombre han oprimido Con todas esas guerras impusimos soluciones La paz es la respuesta, justicia sin temor Respeto a las ideas, a todas las religiones Escucha, hay que vivir Escucha, deja vivir Experimentalizar a las ideas, a todas las religiones ¡Suscríbete al canal! 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 La estación está bollante, permanente actividad Pasajeros a la luna, todos deberán subir Luna nueva sobre el cielo, está cerrada la estación Mi nación está de duelo, se pronuncia una oración Pasajeros a la luna, todos deberán subir Pasajeros de la tierra, todos deberán salir El tren anuncia ya Que es hora de partir Ya tienes que subir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tren a la luna, ya se va Tren a la luna, ya se va Tren a la luna Tren a la luna Escuché un dinosaurio cuando encendí la radio Lo veo también en la TV colándose en los noventa Tú ya no te quejas, pero sigues escuchando Rock de los ochentas, simplemente nunca se aleja Jode ti, oye, mira bien Cuando quiero hacer el amor, busco siempre un buen tema de rock Algo que yo pueda disfrutar y que lo pueda escuchar Tú ya no te quejas, de lo que estás escuchando Rock de los ochentas, es lo que estás esperando Ya el dinosaurio se está disfrutando, ya me llegaron sus quejidos Hay que dar paz y gustar de lo nuevo Sin reciclar todo lo viejo ¿Quieres tú algo nuevo? Solo quieres un cambio Tú ya no te quejas, de lo que estás escuchando Rock de los ochentas, es lo que estás recordando Tú ya no te quejas, de lo que estás escuchando Rock de los ochentas, es lo que estás recordando Tú ya no te quejas, de lo que estás escuchando Roque los ochentas, es lo que estás recordando Roque los ochentas, roque los ochentas 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no quiero ver tu cara Solo muéstrame tu cuerpo No hace falta que sonrías Hace falta lo demás Compréndeme Cada vez estoy más tenso Suplicaré Ven a crecer por favor ¿Qué sería de mí Si no fuera igual Si dijera de una vez Que otro es mi pensar? ¿Qué sería de mí Si no fuera igual Si dijera de una vez Que otro es mi pensar? Personálisis Es una tarde de verano Una tarde de verano Primera vez que entraba un taco Cuando llegó la policía Me pidieron mis documentos Todos te miran Me voy de aquí 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 It's a love, it's a love Pa, 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 pa Bye, bye, America It's a love Bye, bye, America Bye, bye, America It's a love Bye, bye, America Pa, 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 pa Bye, bye, America Bye, bye, America Bye, 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 America Bye, bye, America Bye, bye, America ¡Amerika!